Lo cierto es que son unas elecciones muy importantes donde la abogacía de Madrid se la juega y se la juega porque estamos hablando de la institución más importante de la abogacía de toda Europa y donde en los últimos años solo ha habido chiringuitos, amiguismos, déficit, cuando es una institución que tiene 30 millones de euros y ahora nos enteramos que tiene más de un millón de euros de pérdida, no sé dónde meterán el dinero. Hay tres candidatos, uno es el señor Ochoa que se ha ido en medio de debate haciendo un auténtico ridículo, también tenemos a otro candidato, el señor Ospina, que ahora vamos a hablar de él, y el señor Ribón que directamente en un debate dijo que venía a servirse, no sé si tenemos el vídeo amigos, a ver si me lo pueden poner, decía directamente que venía a servirse y no a servir a los colegiados, cuando lo tengan me lo ponen directamente. En directo. En nuestra candidatura tenemos unos puntos primilitarios, el primero de todo, como podéis ver, somos personas que hemos venido a servir y no a servirnos. Tenemos honestidad y tenemos lealtad a la institución y no venimos a servir, venimos a servirnos, porque para nosotros esto no es un trampolín, para nosotros esto es serio. Y no venimos a servir, venimos a servirnos. Es que cuando hablo de trampolín y veo lo que tengo, pienso y temo en el colegio, por supuesto que serviremos, con esa eficacia y con esa lealtad. Eso pasa cuando se copia un eslogan y luego no se sabe decirnos, lo habéis copiado en el eslogan. Pues ahí tenemos el nivel, ahí tenemos el nivel. Este es el candidato oficialista, el candidato del señor Alonso, que era el capo de las secciones del Colegio de Abogados, que es, según la prensa, es el candidato del Colegio de Abogados de Barcelona, que quiere meter aquí una franquicia en el Colegio de Abogados de Madrid. Y luego tenemos, bueno, aparte, este candidato junto al señor Ochoa no cumple las normas que tenían que haber dimitido directamente si querían ser candidatos de la Junta de Gobierno. Eso lo dice el Estatuto General de la Abogacía y también lo dice el Real Decreto, que en su punto 79.3 dice que tienen que dimitir para poderse presentar como candidatos. Cosas que no han hecho. Luego tenemos al señor Ochoa. El señor Ochoa, un tipo que, bueno, no ha ido a ningún debate, ha hecho el ridículo del último debate, yendo a unos minutos y saliéndose del debate, y este se presenta como candidato diciendo que va a defender a todos los abogados. Si ha tenido miedo de ir a los debates, amigos, imagínense lo que a usted le va a defender. Y luego quiero hablar del señor Ospina. El señor Ospina, amigos. El señor Ospina, ese que sale de la foto. Ese. Evidentemente, nosotros aquí hemos publicado, hemos recogido publicaciones, las fuentes son el Comercio, el Plural y Crónica Libre, que dicen que su familia está relacionada con el cartel de Medellín, que su padre fue detenido en pasto por un narcotráfico. Eso es lo que dice la información. Lo que dicen es que uno de sus tíos fue detenido junto a Carlos Leder, en Miami, Carlos Leder, el nazi, el que estaba relacionado con Pablo Escobar, y que otro de sus tíos fue detenido junto a un miembro del cartel de Ochoa, que era otro de los brazos del cartel de Medellín, que dirigía con mano de hierro el señor Pablo Escobar. Eso es una publicación que sale. Entonces, justo en ese debate que ustedes han visto imágenes, que salía el señor Ribón diciendo que venía a servirse, no a servir a los abogados, pues se me acercó muy correctamente, y me saludó el señor Ospina, y me dijo que por qué me metía con él. Y atención al dato, ojo al dato, la frase siguiente, dice, ¿te metes conmigo porque yo soy sudaca? Esas son las palabras. O sea, el señor Ospina dice que por publicar, hacer presa libre, se saca el comodín de que el que le está hablando es un xenófobo o un racista. Yo le dije, lógicamente, señor Ospina, yo esa palabra nunca la utilizaría, y no me metería con usted por esos motivos, ya que mi mujer es hispanoamericano, concretamente de Ecuador. Yo soy una persona que he escrito libros dedicados a Hispanoamérica, soy un hispanista reconocido, soy una persona que busco la unión de los pueblos hispanos con España y que defiendo siempre los vínculos de los pueblos hermanos. El señor Ospina me increpó y me dijo que por qué no hablaba de otras cosas de su familia, y le dije que viniera aquí, que viniera aquí a la televisión a defenderse y que dijera lo que quisiera. Dijo, no, yo solo quiero hablar de la abogacía. Digo, venga usted aquí, usted hable de lo que le da gana, y si le preguntan y de otras cosas, si no quiere aclararlas, pero no aclaras. ¿Por qué esta televisión es una televisión libre? Y, lógicamente, ese ofrecimiento todavía sigue presente. Pero me pareció lamentable, lamentable, que este señor este señor se sacara el comodín. Cuando uno tiene argumentos, porque podría decir lo que está publicado es falso, no, aceptó que era correcto. Cuando uno tiene argumentos, se saca el comodín del racismo o de la xenofobia. Pero hay que decir que el único que intenta evitar de dónde viene sus orígenes, sus orígenes colombianos, es él. Porque, al parecer, parece que no le gusta, no se siente orgulloso de dónde viene. Yo soy de Madrid, yo soy de España, me siento orgulloso. Mi mujer es de Ecuador, se siente orgullosa de ser de Ecuador, y no sé por qué a usted le da vergüenza recordar sus orígenes. Lo cierto, amigos, que eso es muy típico de dictadorzuelos, como decíamos, que cuando no hay argumentos se saca siempre el comodín del insulto o de la falta respecto al contrario. Gracias.